hola bienvenidos a nuestro canal tupperware disfruta y cocinando hoy vamos a hacer un deliciosa tarta de arroz con leche con tan solo dos ingredientes es una tarta super económica y spray si queréis ver los resultados seguirme que vamos a enseñar pues ya vamos a comenzar la receta vamos a echar el arroz con leche es una receta súper fácil puede ser arroz con leche que tengáis hecho ya y por ejemplo le queréis dar otro uso o también puede hacer una receta de aprovechamiento o también puede utilizar arroz con leche de los que venden en los supermercados o el parque establecimiento porque solamente vamos necesitarlo como he dicho el arroz y los huevos y ya está ya no necesita nada más nuestra receta porque azúcar no le vamos a echar porque el arroz con leche como si es por ejemplo que lo tenemos hecho ya ya tiene el azúcar ya tiene el limón y ya tiene todo esos sabores y si lo comparamos el chico pues exactamente lo mismo entonces lo único que necesitamos es lo huevo tampoco es necesario tener lo que que batirlo en un vamos por ejemplo en el turbo en un coche o en una batidora sino simplemente mezclarlo y ya está pues ya está listo lo que lo vamos a ver que es nuestro tortilla mágica y lo vamos a meter en el microondas a media potencia como ya sabéis estos recipientes nunca se ponen a máxima potencia porque si no se estropea el interno lo tapamos y para el microondas lo hemos sacado ya del microondas y ya lo vamos a presentar bueno vamos a darle la vuelta a ver qué tal ha quedado perfecto no ha salido perfecto ahora ya solamente vamos a decorar para el microondas que nos apuntamos habéis visto qué receta más fácil y con qué pocos ingredientes pues ya sabéis animaros a hacerla que fue en un postre o una tarta para comer las frías por esto ahora se mete en el frigorífico se come fría y está buenísima pues ya está aquí la receta de hoy espero que os guste bueno espero que la receta de hoy os haya gustado este es el resultado de nuestra tarta con tan solo dos ingredientes arroz con leche y huevo solamente decir lo que si no estáis suscritos a nuestro canal que se suscriban que me regalen sus likes que le dais a la campanita y que compartan por instagram por facebook por las redes sociales y ya pues no no para la siguiente receta hasta pronto un saludo